John Emilio Becerra Jiménez anda con paquete de papeles en mano buscando que su hija, de poco tiempo de nacida, sea incluida en la base de datos de la nueva EPS, pues a pesar que ya hizo la diligencia, tiene que esperar que el proceso se surta en al menos 15 días. Entre tanto, la pequeña sigue delicada de salud a la espera de una remisión. Y yo necesito una respuesta para mi hija porque está internada desde el día 24 de diciembre con un traslado urgente a cualquier UCI. La niña es hija de madre venezolana por lo que por ahora está siendo atendida por medio del sistema que beneficia a los migrantes. Sin embargo, se hace necesario que esté vinculada a una EPS para que se pueda dar la remisión. La registré en la nueva EPS, pero resulta que fui allá y me dijo la señora de que eso acontece a los 15 días, que de una vez la niña no me puede aparecer, que es a los 15 días que aparece. Y fui a la nueva EPS suicidiada y resulta ser que la muchacha está de vacaciones y llega el 15 de enero. Tiempo que el estado de salud de la niña no daría espera, por lo que está recurriendo a las acciones de tutela para impulsar su inclusión en la base de datos lo más pronto posible.